Y porque con padecido mejor mi amparo de espondas, es bien que de mis sucesos, trágicas fortunas sonidas. De noble madre nací en la corte de Moscovira. Fue como ninguna bella y fue muy feliz como todas. Hubiendo dado a un traidor su fe y palabra de esposa. Su hermosura el alma adora. Demos pues la ocasión, el amor, las leyes rompan. ¡No! 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 Con mi ratón es propia, vuelvo a convencerme aquí. Si es sueño, si es vanagloria, ¿quién por vanagloria humana pierde en la divina gloria? Que pasado bien no es sueño, ¿quién tuvo dichas heroicas que el presido diga cuando las revuelve en su memoria? Sin duda que fue soñado cuanto vi, pues si esto toca mi desengaño, si sé que es el busto, llama hermosa, que la convierte en ceniza cualquier aviento que sopla, acudamos al eterno, que es la fama vividora donde ni duermen las dichas ni las grandenas reposan. Rosauda está sin honor, más a un príncipe le toca el dar honor que quitarle. Vive Dios, que de su honra he de ser conquistador, antes que de mi corona. Señor, pues así te ausentas, ni una palabra sola no te debe mi cuidado, no merece mi congoja. ¿Cómo es posible, Señor, que ni me mides ni lo oiga? Por ser diagoso contigo, soy cruel contigo ahora. No te responde mi voz, porque mi honor te responda. No te hable, porque quiero que te hable por mí mis obras. No te miro, porque eres puerta en pena tan peligrosa. Dios, que no mide tu hermosura, que no ha de mirar tu honra. Hoy me voy a dar la batalla. ¿Qué esperas? ¡Alarga, toca! Moré, señora de Vente.